Sección 15 de El alimento de los dioses, de H. G. Wells. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3. Capítulo 3. El joven Cádels en Londres. Ignorante de los acontecimientos, desconociendo las leyes que iban a pesar sobre sus hermanos, y aún sin saber que tenía efectivamente hermanos, el joven Cádels escogió el momento para salir de su calera y ver mundo. Sus reflexiones habían terminado al no encontrar respuesta a sus preguntas en Chisin Eyebride, por ser el nuevo vicario aún menos luminoso que su antecesor, y el problema de su trabajo sin objeto llegó a tomar tales proporciones que acabó por exasperarle. ¿Por qué he de trabajar yo en esta calera día tras día? Se preguntaba Cádels. ¿Por qué ha de haber límites para mí por todos lados? No he de gozar yo de las maravillas que hay más allá de estos. ¿Qué he hecho yo para haberme condenado de tal modo? Un día se levantó, enderezó sus encorvadas espaldas y dijo en altavoz, no, ya no quiero más. Y con todas sus energías maldijo la calera. Luego, su espíritu indisciplinado trató de expresar con actos su pensamiento. Levantó una vagoneta medio llena de cal y la arrojó sobre otra. Luego, cogió toda una hilera de vagonetas vacías y las tiró por un terraplén abajo, echando encima un gran bloque de cal. Y destrozó con sus enormes pies una docena de metros de vía férrea. Así empezó Cádels a destruir la calera. ¿Pasarme toda la vida trabajando en esto? murmuró. Fueron los que estas energías de Cádels invirtieron cinco minutos de pasmo para un pequeño geólogo que por allí andaba y a quien no había distinguido Cádels en su preocupación. La pobre y menuda criatura, que escapó por milagro de ser cogido por los dos bloques de cal, salió por el lado del oeste. Atravesó corriendo la colina con los faldones volando y las pantorrillas al aire, dejando un reguero de fósiles detrás de sí. Mientras que Cádels, satisfecho de su obra destructora, salía a realizar su proyecto de vermundo. Trabajar sin cesar en esa horrible calera hasta que me muera y me pudra en ella. ¿Qué gusano creen que vivía en este cuerpo gigante? ¿Sacar cal para cualquier estúpido objeto? No seré yo. La carretera, o la vía férrea, o la casualidad, le encaminaron a Londres. Y allá llegó, paso a paso, atravesando dunas y prados en una tarde calurosa y con gran consternación del mundo. Para él no tenían significación alguna los rasgados anuncios rojos y blancos que llevaban nombres varios y que azotaban todos los muros y paredes. Él no sabía nada de la revolución electoral que había hecho a Caterham, a Jack matador de gigantes, llegar al poder. Para él carecían de sentido los ucases de Caterham, que estaban expuestos en grandes cartelones en cada inspección de policía que encontraba al paso, disponiendo que ningún gigante ni persona alguna, cuya estatura excediera de ocho pies, podía salir a más de cinco millas de su residencia local sin permiso especial. Ni le impresionó tampoco que, polizontes retrasados, no poco satisfechos de su retraso, hicieran con manos y bastones señas amenazadoras a sus espaldas. Caterham quería ver mundo, todo lo que hubiera que ver en él. Pobre bruto incrédulo, no se figuró que las personas excitadas que le voceaban pudieran hacerle detener en su camino. Bajó Cattles por Rochester y Greenwich hacia un montón de casas cada vez más espeso, despacio, mirándolo todo, jugando con su inmensa porra. La gente de Londres ya le conocía de oídas. Decían de él que era idiota, pero manso, y había sido admirablemente dirigido por el agente de Lady Wondershoot y el vicario, de tal modo que, a su manera estúpida, veneraba a estas autoridades y les estaba agradecido por los cuidados que habían tenido de él y otras cosas por el estilo. Así es que, cuando se supo por los anuncios de los periódicos que también el gigante Cattles se había declarado en huelga, la cosa pareció a muchos un acto deliberado y concertado de antemano. «Piensan probar nuestras fuerzas», decían los empleados de los trenes al volver a sus casas después de terminadas sus tareas. «Felizmente tenemos a Catterham». «Pero esta posición de los gigantes parece una respuesta a su proclama». Los miembros de los clubs estaban mejor informados. Se apiñaban junto a los últimos telegramas o hablaban en grupos en las salas de fumar. «El joven no lleva armas. Hubiera llegado a Seven Oaks si se hubiera empeñado». «Ya lo manejará Catterham». Los tenderos se lo contaban a sus parroquianos. Los camareros en los restaurants echaban un vistazo a los periódicos entre dos servicios. Los cocheros leían al momento la noticia, después de saber las últimas apuestas. En el periódico principal del gobierno, que salía de noche, se veían grandes titulares que decían «¡Arrancad la ortiga!». Otros hacían efecto con «El gigante Redwood sigue citándose con la princesa». Publicó el Echo una noticia de las suyas diciendo «Rumores de una revolución de gigantes en el norte de Inglaterra». «Los gigantes de Sutherland en Escocia». La Gaceta de Westminster dio su acostumbrado grito de alarma diciendo «¡Cuidado con los gigantes!». Y trató de dar una solución que pudiera unir al Partido Liberal en aquel tiempo muy desgregado por el furioso egoísmo de sus siete jefes. Los últimos periódicos se hicieron ya monótonos. Decían «El gigante de la carretera de New Kent». «Lo que yo quisiera saber es por qué no se tienen noticias de los COSAR, que se supone que son los principales instigadores», decía el joven pálido de la tienda de té. «Aseguran que hay otro gigante que anda suelto», añadió la camarera mientras limpiaba un vaso. «Yo siempre afirmé que era peligroso que los dejaran en libertad. Ya desde el principio debieron haber puesto coto a todo esto. espero que no vaya a venir por aquí». «Pues yo quisiera echarle un vistazo», dijo un joven que había junto al mostrador. «He visto a la princesa». «¿Cree usted que le harán daño?», preguntó la camarera. «¿Acaso tengan que hacérselo por fuerza?», respondió el joven del mostrador echando el último trago. Y así, entre millones de estos y parecidos murmullos, entró el joven Caddles en Londres. Recuerdo siempre a Caddles como se le vio en la carretera de New Kent, con el sol poniente enrojeciendo su perpleja y curiosa fisionomía. La carretera estaba animadísima. Omnibus, tranvías, carretas, coches, trolleys, ciclistas, automóviles y una maravillosa muchedumbre de gandules, mujeres, niñeras, vendedores y atrevidos muchachuelos rodeaban los descomunales pies del gigante. Un inmenso murmullo se elevó hasta él. Se vio entonces salir hasta de las puertas de las tiendas a los tenderos y parroquianos y se llenaron las ventanas de cabecitas. Los chiquillos callejeros corrían gritando. Los polizontes tomaban la cosa con la mayor gravedad y tiesura. Los obreros subíanse a los andamios y, en fin, toda la hirviente mezcla de la gente microscópica le chillaba y le insultaba. Pero él, imbécil, oía y miraba con verdadera curiosidad. Aquel hervir de criaturitas vivientes que nunca creyó pudiera haber en el mundo. Ya en Londres tuvo que ir acortando el paso cada vez más, pues la gente menuda le envolvía. La muchedumbre se hacía cada vez más densa y, por fin, en una esquina en que convergían dos grandes vías, tuvo que detenerse rodeado y encerrado entre la muchedumbre. Allí se paró, con los pies un poco separados y recostándose en un palacio grandísimo que tenía altura doble de la suya y que terminaba en elevadas torres. Desde lo alto contemplaba a los pigmeos y, maravillado, trataba indudablemente de compaginar todo aquello con cuanto le había ocurrido en su vida, con el valle aquel de tierras bajas, con los amoríos nocturnos, el canto de la iglesia y la cal que había sacado de la calera a diario. Tratando de reunirlo todo y darle coherencia y significación, arrugó el entrecejo, se rascó la osca cabellera con su inmensa manaza y lanzó un hondo suspiro. —No lo entiendo, no veo —dijo. Su acento era extraño. Una enorme ola de sonidos heterogéneos llenaba el espacio y se notaba, nominando el tumulto, el agudo timbre de los tranvías que pasaban por entre las masas siguiendo su camino obstinadamente y que asemejaban rojas amapolas entre trigo. —¿Qué ha dicho? ¿Dice que no ve? Pregunta que dónde está el mar, que dónde hay un asiento. ¿Quiere sentarse? Que se siente el muy bobo encima de una casa o donde quiera. —Pero, ¿para qué servís, servidero de gentecilla? ¿Qué hacéis? ¿Para qué valéis? ¿Qué hacéis aquí, hormiguero de criaturas, mientras yo sacaba la cal para vosotros en aquel pozo de la calera? Su voz rara, que tan contraria había sido a la disciplina de la escuela de Chishin Ibright, hizo un momento de silencio entre la muchedumbre, que luego se revolvió tumultuosamente. Hubo graciosos que chillaban. —¡Qué hable! ¡Qué hable! —¿Pero qué está diciendo? Esto era la obsesión de la muchedumbre, y se extendió la opinión de que el gigante padecía una borrachera. —¡I, I, I! —gritaban los conductores de los ómnibus abriéndose camino. Y un marinero americano, borracho, andaba dando vueltas y preguntaba con voz lastimera. —¿Qué es lo que quiere ese hombre? Un trapero con cara de pergamino consiguió dominar desde su carrito el tumulto gracias a su voz, diciendo, vete a tu casa, endemoniado gigante. Vuelve a donde has venido, maldito y peligroso monstruo. ¿No ves que asustas a los caballos? Largo de aquí. Pero no hay nadie de sentido común que te haga comprender las leyes. Y entre todo este barullo se hallaba Cuddles perplejo, con la vista fija y expectante, sin decir ya ni una palabra. Por una calle lateral bajaba toda una hilera de polizontes que se abrían camino ingeniosamente por entre aquel gentío. —¡Atrás, y no interrumpir la circulación! —dijeron las vocecillas de los recién llegados. El joven Cuddles notó entonces una oscura figurilla que le aporreaba los tobillos. Inclinó la vista y vio que dos manos con guante blanco gesticulaban. —¿Qué? —preguntó bajándose cuanto podía. —¡Aquí no puede estar parado! —le dijo a gritos el polizonte. —¡No! ¡Vete! ¡No puedes seguir aquí! —repitió. —¿Pero dónde he de ir? —Vuélvete a tu pueblo, que es tu sitio de residencia, o a donde quieras, pero largo de aquí, que estás obstruyendo el paso. —¿Qué paso? —El de esta calle. —Pero ¿de dónde viene y a dónde conduce? ¿Y qué significa todo esto? Todos me rodean. —¿Qué quieren de mí? ¿Qué hacen? Yo quiero saberlo. Ya estoy cansado de sacar cal de la calera y de estar solo. ¿Qué hacen ellos por mí mientras yo trabajo para ellos en la calera? Quiero comprender todo esto, y lo mismo da que sea aquí, ahora, que después o en otro lado. —Lo siento, pero nosotros no estamos aquí para dar explicaciones de esa clase, y por lo tanto tengo que obligarte a que eches a andar. —Pero usted no lo sabe. —Te digo que andes para adelante, y te amonesto, y aconsejo que te vuelvas a tu pueblo. No tenemos aún órdenes especiales, pero esto es contra la ley, con que ¡largo, pero deprisita! El terreno se despejó a su izquierda, y Caddles echó a andar con lentitud, aunque repitiendo siempre. —No lo entiendo, no lo entiendo. Se volvía suplicante a la gente que le seguía o le acompañaba, y que se renovaba a cada momento. —¿Qué hacéis tantos como sois? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué? La presencia de Caddles en Londres había puesto en moda una nueva frasecita al mundo, y los señoritos de ingenio y gracia se saludaban de este modo. —¡Ey, Harry O'Clock! ¿Qué es esto y para qué sirve todo esto, eh? ¿Y para qué están todos en salud floreciente? Y de ahí salió una variedad de respuestas que generalmente resultaban descorteses. Las más populares y adaptadas al uso general fueron —¡Encerrado! O, con tono de solemne desprecio, ¡Largo! Y hubo otras muchas igualmente populacheras y zafias. ¿Qué buscaba el gigante? Sin duda necesitaba algo que aquel mundo de pigmeos no pudo darle, el conocimiento de un fin que no le permitieron alcanzar, evitando que llegara a comprenderlo. Todos los sentimientos sociales, es decir, todo lo que en aquel monstruo solitario clamaba por su razón, por sus seres semejantes suyos, por algo análogo que amar y alguien parecido a quien servir, por un objeto que pudiera comprender y por leyes que acatar. Todo aquello quedó sin explicación como un enigma indescifrable para el infeliz Cádels. Y como Cádels era estúpido, todo esto batallaba estúpidamente en su interior. Así es que, aunque hubiese encontrado un semejante suyo, no hubiera podido dar salida a lo que sentía ni tampoco expresión a su palabra. Todo lo que él sabía de la vida quedaba reducido al curso monótono del pueblo. Toda la conversación que había oído era la charla de su cabaña, que no le servía y que resultaba incapaz para esbozar la menor de sus necesidades gigantescas. El pobre simplón ni siquiera conocía el dinero. No sabía nada de comercio ni de las complejas pretensiones en que se funda la fábrica social de la gente menuda. Cádels necesitaba algo. ¡Qué duda cabe! Mas aquella necesidad no llegó a cumplirse. Pasó todo el día y toda la noche andando, y tuvo hambre. Pero no se cansó de ver el tráfico variadísimo de las diferentes calles que recorría el inexplicable atareamiento de aquellos seres pequeñísimos. En conjunto, no había para él sino confusión. Durante una hora estuvo viendo una masa de gente luchar en Piccadilly por conseguir un asiento en los ómnibus. Después se le vio en Kensington. Por la tarde, donde contempló miles de almas ocupadas en los misterios del críquet, sin hacerle el menor caso, por lo que se fue de allí lanzando un gemido. Y se dice que en Kensington sacó a una dama de su propio carruaje, la cual iba vestida de sociedad con elegantísimo traje de baile, que la examinó con la mayor atención y que, después de contemplarle la cola y las paletillas, la volvió a dejar en su sitio lanzando un suspiro muy hondo. De este hecho no me atrevo a responder. Entre once y doce de la noche volvió a Piccadilly, y allí encontró una muchedumbre nueva. Caddles la veía dispuesta a hacer cosas hasta cuya razón no alcanzaba y a dejar de hacer otras cosas por la misma causa. La multitud miraba al gigante un momento, le vitoreaba y pasaba de largo. Los simones de ojos de águila se seguían uno a otro formando cadena, culebreando, bordeando las aceras. La gente entraba o salía de los restaurantes, ya grave y digna, ya agradablemente excitada, o bien dejando ver que su astucia iba más allá de las agudas estratagemas de los camareros. El gigante, apoyado en una esquina, lo veía todo, lo contemplaba todo. ¿Y para qué todo esto? murmuraba en voz baja y triste. ¿Qué objeto tiene? Todos parecen tomarlo en serio. ¿Qué es todo esto? ¿Y por qué no lo entiendo yo? Y nadie parecía ver, como él, la miseria de las borrachas pintarrajeadas que andaban por las esquinas, ni los haraposos y hambrientos que se arrastraban por el arroyo, ni la infinita mezquindad de todo aquello. Sí, la infinita mezquindad. Ninguno de ellos parecía sentir ni sombra de la necesidad que aquel gigante tenía, la sombra de lo porvenir que atravesaba su camino. Por encima de la calle, en lo alto, llamaban letreros misteriosos que aparecían y desaparecían, y los cuales, si él hubiera podido leerlos, le habrían hecho calcular las dimensiones de los intereses humanos. Le hubiesen explicado las necesidades fundamentales y los modos de vivir tal como los comprende la gente menuda. Primero vio una T llameante. Luego siguió una U. Luego una P. T-U-P-T-U-P. Hasta que vio completo, brillando en el cielo, el alegre mensaje para todos los que sientan la carga de la seriedad de la vida. Tupper, vino tónico para obtener vigor. Y zas, desapareció en la oscuridad de la noche para ser seguido del mismo modo lento por otra segunda llamada a la atención universal. Jabón belleza. No eran, como habréis podido observar, productos químicos a propósito para el aseo, sino algún ideal, según ellos. Y luego seguía el trípode de la vida minúscula con píldoras amarillas de Junker. Después paró la cosa un momento y volvió a resplandecer el tupper con rojas letras de llamas, zas, zas, a través del vacío. A las primeras horas de la madrugada llegó Cuddles sombrío, pero sosegado, a Regent's Park. Pasó la verja y se echó sobre la hierba, cerca del estanque donde se patinaba. Y allí durmió una hora. A eso de las seis de la mañana habló con una mujer desarrapada que encontró durmiendo en una zanja próxima a Hampstead Heath y la preguntó con la mayor seriedad, ¿para qué creía ella vivir en este mundo? Las caminatas de Cuddles por Londres terminaron el segundo día por la mañana. Entonces se sintió aguijoneado por el hambre, y al pasar por cierto sitio en donde estaban llenando un carro de incitantes hogazas, aún calientes, cuyo tucillo le dio en la nariz, se arrodilló silenciosamente y empezó a sacarlas del vehículo. Vació el carro mientras el panadero iba en busca de la policía, y luego metió su enorme mano en la tienda y limpió el mostrador y las anaquelerías. Después, con algunos panes en el brazo, siguió su camino en busca de otra tienda en donde completar la ración. Ocurría a la sazón que eran tiempos de escasez. Había poco trabajo y estaban caras las subsistencias. Así es que la gente del barrio simpatizó con el gigante, que se apoderaba de aquello que todos necesitaban, aplaudiendo la segunda fase de su comida, y se rieron del gesto estúpido con que el gigante recibió al polizonte. —Tenía mucha hambre —le dijo con la boca llena. —¡Bravo! —gritó el gentío. ¡Bravo! Luego, cuando empezaba a saquear la tercera panadería, le estorbaron medio decena de agentes que con sus gruesos palos le golpeaban las piernas. —Mira, buen mozo, te vas a venir conmigo —le dijo el jefe. —No se te permite que andes fuera de tu casa de este modo. Yo te llevaré a tu pueblo. Hicieron lo que pudieron para prenderle. Me contaron que un grupo de polizontes, a quienes seguía a un carromato cargado de rollos de cadenas y de cables, anduvo galopando por las calles arriba y abajo para conseguir encadenarlo. Entonces nadie pensaba en matar al gigante. —Este no toma parte en el complot —había dicho Caterham—, y no quiero que por mí se derrame sangre inocente. Y luego añadió, hay que emplear hasta el último recurso. Al principio no comprendió Cádels la importancia de aquellas maniobras, y cuando la entendió, dijo a los polizontes que no fueran tontos, y con cuatro saltos se puso fuera del alcance de todos. Las panaderías estaban en Harrow Road, y él atravesó el canal de Londres hasta el bosque de San Juan. Allí sentóse en un jardín particular y se puso a mondarse los dientes con toda tranquilidad. Pero se vio molestado poco después por otro pelotón de polizontes. —¡Dejadme en paz! —gruñó el gigante. Y atravesó los jardines, estropeando al paso varios macizos y arrancando alguna que otra verja. Pero los enérgicos polizontes le seguían, unos a través de los jardines y otros por la carretera, bordeando las casas. Allí había uno o dos apostados con fusiles, de los cuales no hicieron uso alguno. Cuando Cuddles entró en la carretera de Edward, hubo una nueva nota y nuevo movimiento en el gentío. Un polizonte montado pansó con su caballo por encima del pie del gigante, y éste le recompensó derribándole en tierra. —¡Que me dejáis en paz! —repitió Cuddles haciendo frente a la anhelante muchedumbre. —¡Yo no os he hecho nada! En aquel momento estaba sin armas, pues se había dejado su hacha de cortar cal en el parque. Pero entonces, el infeliz debió de sentir la falta de ellas, pues volvió a los almacenes del ferrocarril del oeste, y arrancando el poste de uno de los arcos voltaicos de la luz eléctrica, hizo de él una terrible arma de combate, que cargó a sus espaldas. Y al observar que la policía continuaba allí con la intención de fastidiarle, volvió a tomar la carretera de Edward hasta Kicklewood y marchó en dirección norte. Siguió andando hasta Waltham, pero dio vuelta al oeste y se encaminó de nuevo a Londres, pasando por los cementerios y las cimas de Highgate. Al mediodía, se halló en presencia de la maravillosa grandeza de la capital. Cuddles se sentó sobre el campo de un jardín apoyándose en una casa que dominaba toda la ciudad. Estaba jadeante. Su cara era sombría, y la gente no se atrevía ya a rodearle como cuando entró por primera vez en Londres, sino que le observaba desde los huertos inmediatos y le contemplaba desde lugares seguros. Todos sabían ya que la cosa era más grave de lo que habían creído. —¿Por qué no han de dejarme tranquilo? —murmuraba el pobre Cuddles. —Yo necesito comer. ¿Por qué no me dejan en paz? Estaba acurrucado, serio, rolléndose los nudillos y mirando a Londres. Todas sus fatigas, todas sus molestias y perplejidades, y toda la rabia impotente que habían excitado sus caminatas, iban subiéndosele a la cabeza. —Ellos no me quieren decir nada —decía—, no significan nada, y sin embargo no me dejan tranquilo, me estorban y me impiden el paso. Y repetía sin cesar en voz baja, hablando consigo mismo. —No significan nada. ¡Puf! ¡Qué gentecilla esta! Con más fuerza hincaba los dientes en sus nudillos, y sus gruñidos eran cada vez más profundos. —¿Y yo he de sacarle escal de la calera? ¿Y todo el mundo les pertenece? ¿Y yo no puedo penetrar en ese mundo por ningún lado? De pronto vio con rabia la figura, ya familiar para él, de un polizonte que estaba montado sobre la valla del jardín. —¡Déjame en paz! —gruñó el gigante. —¡Déjame en paz, te digo! —¡Yo tengo que cumplir con mi deber! —contestó el diminuto policía con la faz lívida, pero con tono resuelto. —¡Que me dejáis tranquilo! ¡Yo tengo que vivir lo mismo que vosotros! ¡Yo quiero pensar! ¡Yo quiero comer! ¡Con que dejadme tranquilo! —¡Es la ley quien lo ordena! —replicó el diminuto polizonte, sin adelantar. —¡Nosotros no hemos hecho la ley! —¡Ni yo tampoco! —contestó Caddels. —Eso todo lo habéis hecho la gente menuda antes que yo naciera. ¿Qué me importáis vosotros y vuestras leyes, ni lo que yo debo no hacer? —¡Para mí no hay alimento, sino trabajo como un esclavo! —¡Y para mí no hay albergo ni descanso! —¡Y aún venís a decirme que...! —¡Con eso no tengo yo nada que ver! —observó el polizonte. —¡Yo no estoy aquí para entrar en discusiones! ¡Yo sólo estoy obligado a ejecutar las leyes! Y pasó la otra pierna por encima de la pared, disponiéndose a bajar. Detrás de él aparecieron más polizontes. —¡Yo no empecé esta lucha con vosotros! ¡Acordaos de esto! —dijo Caddels, agarrando con firmeza una maza de hierro y mostrando su largo índice. —¡Yo no empecé en la lucha! ¡Con que dejadme en paz! El polizonte trataba de estar sereno y natural, a pesar de ver claramente aquella monstruosa tragedia que iba a comenzar. —¡Dadme la orden! —dijo a uno de los que le seguían, y que aún permanecía invisible, el cual le entregó un papelito blanco. —¡Dejadme en paz! —gruñía Caddels retrocediendo y agazapándose. —¡Este papel ordena que te vuelvas a tu calera! ¡Vete por buenas, porque si no vas a salir mal parado! —Caddels gruñó. Luego, cuando hubieron leído la orden, hizo una seña de inspector. Cuatro hombres con sus fusiles se presentaron en el acto, tomando posiciones con afectada naturalidad a lo largo de la pared. Al ver los fusiles, Caddels se enfureció. Recordaba los tiros de las escopetas de los labradores de Gregstone. —¿Y vais a disparar contra mí? —dijo, señalando a las armas. El inspector le creyó asustado y dijo, —Así será si no te vuelves a tu calera enseguida. En aquel instante, el inspector quiso saltar de nuevo a la pared. Y en ese momento, y desde una altura de treinta metros, cayó un gran poste eléctrico sobre él, matándolo. ¡Pum! ¡Pum! Sonaron estrepitosamente los fusiles. Y la valla y el suelo y subsuelo del jardín volaron. Algo más voló también, dejando gotas rojas en las manos de uno de los tiradores, los cuales andaban de un lado para otro, disparando con valentía. El joven Caddels, atravesado ya por dos balas, dio la vuelta en redondo para cerciorarse de quién había sido el que le dio la espalda con tal fuerza. Y durante un momento, pasaron ante sus ojos las casas, los invernaderos, los jardines y algunas personas que le observaban desde las ventanas. Todo bailaba en su retina de una manera temible y misteriosa. Dio unos traspiés, levantó y dejó caer su maza y se agarró el pecho. El dolor le tenía deshecho y descompuesto, que era aquello rojo y húmedo que manchaba su manaza. Un hombre que le acechaba por una ventanita observó en su cara, en sus ojos llorosos y fijos, una expresión de desaliento al verse la sangre que cubría sus manos. Luego se le doblaron las piernas y cayó al suelo con un ruido terrible. Fue la primera de las ortigas gigantes arrancadas por la mano vigorosa de Caterham y la que menos creyó éste tener en su poder. Fin de la sección 15